Y esto es para todas las madrecitas que se encuentran muy lejos de sus hijos Especialmente para ti madrecita Henry el traviesito enamorado te canta con cariño ¿Dónde estás mamita? ¿Por qué no vienes? Y es mucho tiempo que no regresas ¿Dónde estás mamita? ¿Por qué no vienes? Y es mucho tiempo que no regresas Y es mucho tiempo que no regresas a mi lado Por favor mamita vuelve a mi lado ¡Vuelve! Llorando y sufriendo, así yo vivo Por ti mamita, hoy mi vida es triste Llorando y sufriendo, así yo vivo Por ti mamita, hoy mi vida es triste Llorando y sufriendo, así yo vivo ¿Dónde estás mamita? ¿Por qué no vienes? Y es mucho tiempo que no regresas ¿Dónde estás mamita? ¿Por qué no vienes? Y es mucho tiempo que no regresas Llorando y sufriendo, así yo vivo Por ti mamita, hoy mi vida es triste Llorando y sufriendo, así yo vivo Por ti mamita, hoy mi vida es triste Llorando y sufriendo, así yo vivo Ya es mucho tiempo que no regresas Ya es mucho tiempo que no estás conmigo Vuelve mamita, vuelve a mi lado Ya es mucho tiempo que no estás conmigo Vuelve mamita, vuelve a mi lado Y para todas las estaciones radiales De mi lindo Ecuador Radio, Prensa y Televisión Vuelve mamita, vuelve a mi lado Vuelve mamita, vuelve a mi lado